¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo y bienvenidos a La Huella Guitar. Si hay un momento mágico dentro de un solo, ese es en el que nos soltamos la melena y empezamos a descender por el mástil a toda velocidad en busca de esa nota que ponga la guinda al pastel, que ponga ese final maravilloso a nuestro solo. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver varios leaks a dos cuerdas para que cuando llegue ese momento tengamos recursos para hacerlo y así deslumbrar que nos escucha. Vamos a verlo. En todos los ejemplos que vamos a ver, en realidad he tocado un leak, un patrón a dos cuerdas utilizando la escala de Mi menor y lo que he tocado al principio sería un primer ejemplo, que sería hacer este leak y moverlo en todas las posiciones de la escala hasta encontrarnos otra vez con esas mismas notas una octava más agudo. Es decir, vamos a movernos por todo el mástil, vamos a ir bajando y vamos a hacerlo despacio al principio para ver cómo sería y iremos incrementando a base de practicar la velocidad. Pero se trataría de hacer ese leak que vamos a ir pasando a cada una de las diferentes partes de la escala. Vamos a empezar con las seis primeras notas de la escala, esta sería la nota Mi y haríamos... Estas son las seis primeras notas de la escala de Mi menor y después el patrón seguiría con... volveríamos a la cuarta y la quinta nota, es decir... Ese sería el patrón que vamos a trasladar a todo el mástil. Hay que practicarlo un poquito, ya que es lo que vamos a mover por todo el mástil y en todas las partes de la escala. Vamos a cada vez partir de una nota distinta de la escala, al principio hemos empezado con la tónica, pues vamos a ir a la segunda. Fijaros, ya que en la segunda ya no sale otro dibujo distinto, ya que dentro de la escala ahora lo que tendríamos es 7, 8, 10, 7, 8, 10 también en primera. Hay que cambiar ahí la digitación, incluso los dedos, seguramente con los que tocarlo, ya que no es igual que la primera, evidentemente no. Vamos a ir a la tercera nota de la escala, que sería esa nota Sol, y ahora el dibujo va a ser otra vez distinto, ya que vamos a hacer 8, 10, 12, 8, 10, 12. Ya que estamos moviéndonos dentro de los márgenes de la escala. De momento hallamos esos tres dibujos que la parte buena es que lo que hacemos en la segunda cuerda lo hacemos también en la primera cuerda, los mismos trastes. Digamos que esta es la parte fácil, ahora vamos a ir con la parte difícil, que es cuando en una cuerda hacemos una cosa y en otra hacemos otra, es decir, dibujos distintos. Eso nos pasaría a partir de la cuarta nota de la escala. La cuarta nota de la escala, esa nota La, vamos a hacer 10, 12, 13, pero nos va a tener que tocar 10, 12, 14 en la primera cuerda. Seguimos manteniendo el mismo patrón de antes, pero ahora a cambiar el dibujo de una cuerda a otra. Lo mismo va a pasar para la quinta nota de la escala, la nota Si, donde vamos a tocar 12, 13, 15 y 12, 14, 15. Es decir, dibujos distintos para segunda y primera cuerda. Lo veis ahí también en el cifrado. Y vamos a ir a la última posición en la que son diferentes la forma, ¿no? De la segunda nueva cuerda. Que sería la de la sexta nota, que sería una nota 2 y haríamos desde el 13, 13, 15, 17, 14, 15, 17. Vuelve a cambiar el dibujo. Estas son las partes que más nos va a costar cuando las toquemos rápido, ¿no? Porque son dibujos distintos. Para cuando lleguemos ahí a la séptima nota de la escala, ya volver a hacer el mismo dibujo en segunda y en primera cuerda. Es decir, 15, 17, 19 y lo mismo en primera cuerda. Volveríamos ya a una octava más aguda a repetir todo lo que hemos hecho. Perdón, a repetir ese primer dibujo que hacíamos una octava más aguda. Si juntamos todas las partes, ya es fácil que os equivoquéis al principio, ¿no? Ya que veis que hay formas más fáciles que otras, más parecidas y otras que son distintas, ¿no? Es muy importante entrar a cada nueva parte con el índice, ya que se supone que esto lo vamos a tocar rápido y que el índice se va a tener que ir moviendo a cada una de las notas de la escala en la segunda cuerda. Aquí empezamos ya con las que son distintas para volver a las que son iguales. Hay que irlo practicando rápido, poquito a poco, ¿no? Hasta que nos vaya saliendo... En este segundo ejemplo vamos a seguir utilizando la misma forma, la misma nota, ya que vamos a seguir en la misma escala y lo único que va a cambiar es el patrón. El patrón va a sonar muy, muy distinto ya que vamos a utilizar ligados y también deslizados. Vamos a entrar precisamente deslizando y ahora lo vamos a hacer de manera descendente las notas que toquemos. Es decir, vamos a tocar hacia atrás, ¿no? Distinto antes que era ascendente en el primer ejemplo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entrando en la sexta nota, deslizando, es decir, desde arriba, deslizamos ese, en este caso sería un 8, una nota 2 en la primera cuerda y ahora nos vamos a ir hacia atrás. Aguantamos un poquito ahí y nos vamos seis notas hacia atrás. Es decir, ese sonido, ¿no? Yo estoy haciendo las tres primeras con ligado Con lo cual así al hacer el ligado ya sitúo enseguida la púa en la segunda cuerda y me es mucho más fácil cuando llegue a ella, ¿no? Ese ligado me ayuda a que mientras se va haciendo los ligados voy colocando la púa prácticamente ya en la segunda cuerda. Eso lo vamos a hacer en todas las posiciones que hemos visto antes. Con lo cual volvemos a lo mismo. Van a ser más fáciles las que se parecen entre sí en primera y segunda cuerda. Ah, muy importante entrar ahí deslizando que es lo que le da ese rollo un poco... Ahora vienen las partes difíciles que serían 14, 12, 10 Lo digo, estamos haciendo de manera descendente así que vamos hacia atrás con todo lo que hemos hecho antes 14, 12, 10, 13, 12, 10. Ahí cambia Y tenemos que tener cuidado en el que nos hay, ¿no? 15, 14, 12 15, 13, 12. Ahí cambia otra vez Ahora nos vamos a 17, 15, 14 17, 15, 13. Otra vez es distinto Para ya volver a hacer las formas iguales, ¿no? Esto lo volvemos a juntar Es un poquito más difícil que el anterior Ya que entramos en esa sexta nota cada E, ¿no? ¿Verdad? Para este tercer ejemplo vamos a cambiar otra vez el patrón que vamos a utilizar en cada una de las partes de la escala Y lo que vamos a hacer es utilizar la segunda cuerda como nota pedal Es decir, como una nota que va a ir combinándose con diferentes notas de la primera cuerda ¿Qué es lo que vamos a hacer en la primera cuerda? Pues cogiendo las mismas posiciones que hacíamos antes Con ligado lo vamos a hacer Utilizar, por ejemplo, la sexta nota como hacíamos antes Ligarla, unirla a la cuarta A la cuarta de la escala Que sería en este caso 6, perdón, 8, 5 Y también 7, 5 Es decir Ese sonido Yo estoy utilizando Podéis hacerlo todo con púa Pero para la primera cuerda Pues estoy utilizando ahí ese dedo medio Ya que así pongo la púa en la segunda cuerda Y voy utilizando una otra Lo hago otra vez Ese sonido, ¿no? Si queréis que no se nos junte tanto la cuerda Muteamos un poquito la primera cuerda O para tenerla y parada con la palma de la mano Y que no se nos junte tanto Ese sonido, ¿no? Daros cuenta de seguida Tenemos que pasar a la siguiente posición Que así recordáis como era Haríamos ahora 10, 7 ligado Y 8, 7 ligado en primera cuerda Y mantendríamos ahora La, el 7 de la segunda cuerda También quedaría bien En vez del 7 Meter el 8 Es otro sonido, ¿no? Ese sonido Vamos a la tercera forma Recordad como era 8, 10, 12 Así que Cogemos ahí con 8, 8 con cejilla Nos vamos a 13, 10 Ese sonido Perdón, 14, 10 Sería la misma forma La de la tercera Que la de la cuarta Así nos lo pone un poquito más fácil Lo hago de atrás otra vez Vamos a la quinta forma Que sería 15 ligado 12 14 ligado 12 Con cejilla en el 12 Si os dais cuenta En casi todas las posiciones Tenemos que poner una cejilla ahí Para coger segunda y primera cuerda Nos vamos a La siguiente forma Donde vamos a hacer Yo lo que he tocado aquí Ha sido 17 ligado 14 Nuestro Segundo dedo en el 15 De la segunda cuerda Como nota pedala ahí Y también Nos ayudamos de ese dedo Para hacer 15 ligado 14 En primera cuerda Si no podéis utilizar varios dedos Ahí para hacer eso también Con el segundo y el tercero Nos vamos a la penúltima forma Que sería 19, 15, 17, 15 Con los ligados Y acabaríamos ahí en 20, 17, 19, 17 Bien, aquí un poco la historia Es tener en cuenta Que lo que estamos haciendo Prácticamente son melodías En la primera cuerda Simplemente cogiendo Esa segunda cuerda Y como nota pedal Que se va combinando En tres ligados